No la veo, ¿eh? ¡Ya la tengo, ya! ¡Uy! Están machacando los bichos ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me voy a ir acercando ¡Que me voy a ir acercando! ¡Ya la panga te la coja que es de la zarza, eh! Sí, está en la zarza, sí Ahí viene, ahí viene con ella Lo ha trabajado de maravilla, la verdad ¡Muy buena! ¡Je, je, je, je! ¡Muy buena! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mijama. Aquí. Mijama. 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 Tranquil. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!